...el movimiento privado y al comercio correntino. Bueno, el comercio es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Hoy estamos viendo una feria comercial que es importante para poder acceder a mejores precios, a mayor calidad y mayor producción, así que muy contento de poder participar de esta feria. ¿Y su referencia al rol privado y al rol público? Exactamente, es fundamental que el sector privado sea el que genere las ofertas más bajas y para eso tiene que tener mejor logístima, tiene que tener acceso a mejores créditos. Bueno, lo que estamos trabajando con el Banco de la Provincia de Corrientes. ¿Cuánto va a afectar tener un puerto en Corrientes para el comercio en general? Bueno, mucho. Primero porque lo que tenemos es por contenedor de casi de 2.000 a 4.000 dólares menos. Eso es un valor importante cuando nosotros tenemos productos que tienen una incidencia significativa en el flete y eso hace que Corrientes sea un polo comercial e industrial importante. ¿Tenían la inversión en salud, no? ¿Entregó ambulancia? Sí, hemos entregado muchas ambulancias, hemos entregado más de 20, 3.100 millones en inversión y esto es clave para la salud pública.